Muy buenas noches amigos de Pulso Municipal. Hoy una edición más donde vamos a estar conversando con dos candidatos a la alcaldía. Hoy tenemos como invitado al candidato Jesús Galvez de Jesús María por el Partido Renovación Popular y en nuestro segundo bloque vamos a estar con el candidato Yosadi Celada de Juntos por el Perú quien postura la alcaldía de Chorrillos. Y bien, nada, informarles también a todos los amigos que ya saben que pueden seguirnos a través de todas las redes sociales como Pulso Municipal y también si te perdiste de alguna de las entrevistas o algún momento importante quisieras repetirlo puedes también seguirnos en nuestro canal de YouTube o en nuestro portal www.pulsomunicipal.com el portal especializado en el ámbito municipal y regional. Bien, hoy día como les mencionaba tenemos un candidato que viene desde el distrito de Jesús María y vamos a ver si producción me da el ok para poder ver este su presentación. Correcto, vamos entonces a mencionarles lo siguiente, también mencionarles que también pueden participar de este programa contactándose con nosotros, con nuestra producción al correo info arroba pulso municipal punto com. Bien, vamos a ver la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Adelante producción. Jesús Galvez Olivares es un comunicador y funcionario público que postula a la alcaldía de Jesús María por el Partido Renovación Popular. Ha trabajado como asesor y gerente en cuatro distintas municipalidades, por lo que conoce el tema a profundidad. También ha sido regidor electo de Jesús María encargándose de la gerencia de participación vecinal y la de imagen institucional. También ha sido actor y productor en una gran cantidad de programas televisivos y radiales a nivel nacional. Ha seguido estudios de administración y gestión pública en el centro de altos estudios nacionales CAEN, comunicación audiovisual en Toulouse-Lautrec y producción televisiva en el instituto John Logiebert. Se muestra como un candidato decidido a trabajar junto a los ciudadanos del distrito para lograr un verdadero cambio y se presenta con el eslogan Hagámoslo Juntos. Un líder de amplia experiencia en gestión pública y que busca mejorar las condiciones de seguridad en el distrito para el cual trabajó por casi diez años. Él es Jesús Galvez. Bien, ya estamos con Jesús Galvez, el ex candidato por renovación popular a la alcaldía de Jesús María. ¿Cómo poco de tu formación? Cuéntanos, por favor, te escuchamos. Bueno, Jesús Galvez tiene 47 años de edad, trabajo desde los 14 años, soy comunicador desde muy chico por afición, mi padre también fue periodista, ¿no? Mi tía, la gran locutora, Yolanda Parodi, ¿no? Programa Radio Pacífico. Y bueno, estuve abocado al tema del comunicador y por ahí nació el chispazo de la gestión pública. Desde muy joven me invitaron a participar en el programa de juventudes, en el año 2003 comienzo ya en... En mismo Jesús María comienza tu carrera municipal. Sí, en Jesús María. En Jesús María comienza esta inquietud. Al costado de mi casa estaba el local del PPC donde se presentaba el señor Miguel Formagot, ¿no? Y Víctor Ianguren Agüero. Al exalcalde. Estaba justo en frente del mercado de Jesús María y era un local de campaña, entonces siempre me llamó la atención desde muy chico y comienzo a incursionar en gestión pública por invitación. Primero en una campaña política con la doctora Livia Flores, después con el alcalde Carlos Bringas. De ahí me voy un tiempito del distrito, me voy a Surco y regreso con Enrique Crospoma, con Carlos Bringas, soy regidor en el dos mil quince, dos mil dieciocho, me presento para postular a la alcaldía en el dos mil dieciocho. Y creo que quedaste, pero segundo, me parece. Quedé en el cuarto lugar, porque lamentablemente, bueno, Jesús María es un distrito en donde el arrastre y el voto golondrino. Como como muchos otros distritos, el arrastre de acción popular, por el fenómeno de Lima Flores, que siempre lo mencionamos aquí en el programa, barrió con todo y lamentablemente, pues, dejó a muchos, como se dice, vestidos y alborotados. Sí, pero Jesús María es un distrito que tiene una gran cantidad de voto golondrino, a diferencia de los cuarenta y dos distritos del Lima Metropolitano. O sea, Jesús María tiene un de treinta y cinco un cuarenta por ciento de voto golondrino. Y bien, ahora ya te vas ahora sí, todo por el todo, y cómo cómo piensas llegar a la alcaldía, cómo ves el escenario frente a tus contrincantes, porque tenemos también otros. Quiero ser completamente sincero con usted, Manuel. Esta decisión para postular nuevamente a la alcaldía de Jesús María ha sido más que todo por el contacto con mi vecino, que me pedían de que postule una vez más, o sea, que no quede en el intento, ¿no? Entonces, y de verdad que esto me motivó a generar una candidatura y a comprometer al vecino, así como me pide que participe en estas elecciones, comprometerlo a que podamos tener por primera vez un alcalde que sea netamente Jesús Mariano. Porque lamentablemente hemos tenido este problema, que siempre el candidato favorito de Lima es el que pone al alcalde en Jesús María. Y te lo explico rápidamente. La población electoral de Jesús María es de mil habitantes. Si sacamos solamente el 60, 70 por ciento, hablamos de 70 mil votantes. 70 mil votantes que lo divides entre 12 candidatos el día de hoy. En donde el primero puede sacar 10 mil, 12 mil, el resto 8 y vas dividiendo los 70 mil. Mientras que te quedan 30 mil votos que vienen de Lima y el favorito que arrasa en Lima viene con sus 30 mil votos. Así es. Que hagas lo que hagas, te sale un alcalde que no es del distrito. Y ahora, ¿cómo ha visto los últimos cuatro años Jesús María? No los he visto. La gestión ha sido muy hermética, no he tenido acceso de información, no se ha podido comunicar, conversar con las autoridades. Una gestión muy cerrada. Cuando creo que la gestión municipal tiene que ser puertas abiertas, ventanas abiertas. Somos elegidos, así como tocamos la puerta en campaña para pedir un voto, somos elegidos para conversar con nuestros vecinos, para solucionarles sus problemas. Y si no puedes solucionarlos, aunque sea, escúchalo. Y dile, ¿sabes qué? No se puede, pero atiéndelo. Claro. Es una falta de respeto, tocarle la puerta para pedirle un voto, y después simplemente ni siquiera conversar con tus juntas vecinales. Muy preocupante. Así estamos en Jesús María, entonces. Mira, es la percepción de toda, de todo vecino, de todo vecino. O sea, es el sentir en las nueve zonas que vengo caminando el distrito. Bien, vamos a irnos a un breve corte, un brevísimo corte, y regresamos con más de Pulso Municipal, ya para conversar un poco sobre tus propuestas y tu candidatura a Jesús Valdés. Perfecto. Volvemos. Tu magazine favorito llegó. Para hacer de tus tardes, las más divertidas. Un programa lleno de entrevistas y notas sobre gastronomía, moda y belleza. Y estarán complementadas con hermosas conductoras como Rocío Miranda y todas las chicas divinas. Vida divina y solo por fuego. Enciende tu vida. Fuego TV. Enciende tu vida. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Yo soy Gloria Jimena y quiero invitarlos a sintonizar el programa Miscelánea que muy pronto estaremos estrenando aquí en Fuego TV. Sobre todo porque vamos a hablar de empoderamiento femenino y cómo tú puedes utilizar todas las herramientas que te vamos a dar aquí para gestionar de manera adecuada tus emociones. Y también cambiar ese chip, cambiar esa mentalidad para que tú puedas ser la mejor versión de ti. Así que ya sabes, aquí entre nosotras nos empoderamos. No te pierdas Miscelánea aquí en Fuego TV. Ya estamos de regreso aquí en Pulso Municipal y a propósito nuevamente invitarles a todos los amigos que si quieren mantenerse al día sobre las campañas electorales, todos los trabajos que vienen realizando los diferentes municipios de Lima, Callao y también del interior pueden hacerlo a través de www.pulsomunicipal.com Y bueno, nosotros seguimos conversando con Jesús Galvez y ahora hablemos un poco sobre tu candidatura. Quisiera que me comentes un poco sobre cuáles son los ejes que van a regir tu campaña o una futura gestión de Jesús Galvez frente a la Municipalidad de Jesús María. Jesús María ahorita en este momento lo que arroja la última encuesta que he hecho para elaborar mi plan de gobierno es seguridad y salud. Son las dos principales problemáticas que se aquejan en Jesús María, ¿no? Bien, en este caso, ¿cómo tú ves el tema de seguridad ciudadana? Durante los últimos cuatro años se han presentado muchas adquisiciones como cámaras, camionetas, todo y equipamiento en general, pero sin embargo, sigue aumentando la inseguridad. Cada vez se siguen viendo más arrebatos, más rasqueteos en el Jesús María. A ver, Manuel, hay que ser, quiero ser completamente claro y preciso con toda la gente que sigue tu programa. Y la seguridad es un problema a nivel nacional y no se solucionan con cámaras, con camionetas y con más serenos. Erradicar la delincuencia es tener un distrito seguro. ¿Cómo lo logras? Primero, con la creación de una nueva comisaría en Jesús María, nos faltan policías en el distrito. Tenemos una gran población en la residencial San Felipe y de verdad que estoy evaluando la posibilidad de que se pueda, a través del Ministerio del Interior, crear una nueva comisaría en el distrito, ¿no? Eso sería espectacular. Ahora, el trabajo sincronizado, el trabajo coordinado entre vecino, serenazgo y policía nacional, tiene que estar liderado por el alcalde. El alcalde es la primera autoridad del distrito. Si yo como alcalde tengo mi distrito seguro, el vecino está tranquilo. Si el vecino está tranquilo, por ende, yo voy a estar tranquilo. Porque el vecino no se queja, no está fastidiado, no está malhumorado. ¿Cuál es el trabajo que quiero hacer? Y que ya tengo un trabajo desarrollado en la municipalidad donde he estado, que es Santo Domingo de los Olleros, yo he sido gerente de seguridad ciudadana, es el trabajo sincronizado con la policía y descentralizar la seguridad en Jesús María. Jesús María presenta nueve zonas en donde cada zona te pide un tipo de seguridad diferente. No es lo mismo la seguridad en el damero comercial que en la residencial San Felipe, ¿no? Cada zona amerita un estilo diferente de seguridad. Por ejemplo, rapidito te lo digo, la residencia San Felipe, scooter, sedenos, caninos, ¿no? Las camionetas en el damero comercial, patrullaje externo, patrullaje integrado con la policía nacional. La policía nacional que tenemos en Jesús María es muy poca para la cantidad de habitantes que tenemos en el distrito. Jesús María ha crecido abismalmente. Las cámaras doscientos ochenta, no sabemos si funcionan. Y hay otro punto muy importante. A ver. La gestión de del alcalde que duró ocho años, el doctor Enrique, hizo tres módulos. Ocropoma. Ocropoma. Correcto. Tres módulos de atención rápida en ocho años de gestión. Yo en cuatro años tengo que hacer los seis que faltan. ¿Por qué? Porque cada zona amerita tener su punto de atención rápida, con sus camionetas asignadas, con sus serenos asignados. La idea es que esas bases descentralizadas pues sean en las entradas y salidas del distrito, ¿no? Por supuesto. Esas 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 esos centros de de atención rápida tienen que tener vida, tienen que funcionar, tienen que que ahí tiene que estar el supervisor, los serenos asignados, sus camionetas, sus scooters, todo ahí. Hoy en día, Jesús María, tú pasas por esas bases y encuentras por ahí, con suerte, un sereno y sin radio. Te cuento. Ni siquiera se puede comunicar. Teniendo los puntos operativos, tienes una acción y una reacción más rápida para la captura del delincuente. El delincuente tiene que tener en claro que puede entrar a Jesús María, pero nosotros no lo vamos a dejar salir. Entra, pero no sale. Y si el delincuente se llega, llega a tener la convicción de que Jesús María es un distrito seguro, tenlo por seguro que se va a robar a otro distrito, no va a querer entrar a Jesús María. Pero eso que no tiene que liderar, el alcalde. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve a mí como alcalde irme a capacitar a Israel dos veces, no? Ajá. Si mis serenos no están capacitados. ¿A quién tengo que capacitar? ¿Yo o al sereno? Claro, es lamentable porque muchas veces se suele hablar del famoso codicec, que el codicec muchas veces suele ser solamente pues una una reunión de amigos, un té, un té de tías, como se dice. Y cero resultados. Es increíble. En Santo Domingo de los Olleros yo coordinaba con cuatro comisarías, Pachacamá, Punta Hermosa, Cineguía y Chilca, con cuatro comisarios para patrullajes integrados. Y es así como uno tiene que desarrollar la seguridad en su distrito, involucrándose. De verdad, esa es para mí la solución al problema de inseguridad que Jesús María. Y otro punto, seguridad con responsabilidad social. ¿Y por qué te digo esto de seguridad con responsabilidad social? Porque Jesús María tenemos tres paramédicos para todo el distrito de Jesús María. Nosotros debemos de tener en Jesús María 27 paramédicos, un paramédico por zona, como son tres turnos, cada ocho horas, tres paramédicos por zona, 27 paramédicos. ¿Por qué el paramédico? Porque nosotros no solamente tenemos que tener serenos, tenemos que brindar primeros auxilios. Una persona que te pueda poner un inyectable, que te pueda medir la presión. El paramédico es la persona que tiene que solicitar la asistencia de la ambulancia. Si en Jesús María contamos con una o dos ambulancias, el que tiene que definir cuándo viene la ambulancia es el paramédico. No puede ser que la ambulancia se desplace por todo el distrito para atender a veces minucias, como por ejemplo, no sé, un cortecito o una calentura, eso lo tiene que definir el paramédico. Pero como no tenemos paramédicos en el distrito, pues la ambulancia generalmente no puede cubrir las atenciones en todo el distrito. Ambulancias hay, lo que falta me parece que es el personal calificado. Falta el personal calificado, que tenemos que tener un sereno capacitado, preparado, que ayude a cruzar un niño. O de repente un convenio con los bomberos, ¿no? Para poder de repente subir un... Claro, tenemos la compañía 202, nosotros tenemos ya un compromiso con los bomberos. Quiero comentarte que nuestro regidor también es bombero. Ah, mira, qué interesante. Tenemos a Giuseppe Guatone, ahora le han encargado la compañía 202, está como jefe de la compañía, y de verdad es un orgullo tener nuestra lista de regidores. Ah, qué interesante, el señor Guatone, también forma parte de la lista... Bueno, es una... De renovación. Esa es una familia de verdad de tradición, una familia muy respetada, de verdad toda la familia bombero, y es un compromiso para nosotros trabajar de la mano con los bomberos voluntarios del Perú. Bien, y precisamente en ese sentido me hablabas también del tema de las ambulancias, los paramédicos, adultos, y relativo a eso también es el adulto mayor, que son precisamente quienes más requieren de estos tipos de servicios, ¿no? Es una población muy grande del adulto mayor y de las personas con discapacidad. En ese sentido, ¿cuál es la propuesta de Jesús Galvez para las personas adultos mayores? La propuesta de salud es muy simple, Manuel. Mira, nosotros tenemos que generar un convenio no con proliclínicos privados, basta ya de lucrar con la salud en el distrito. Nosotros tenemos en el distrito un terreno que es del Minsa, y nosotros tenemos ahí una posta que está olvidada en el tiempo. Lo único que ha cambiado ha sido que es de triple y ahora la han hecho de drywall. Pero si nosotros hacemos gestión, tocamos la puerta al Minsa, y nos involucramos y buscamos un convenio macro, podemos construir este terreno y hacer una gran unidad de salud uno o dos, con una infraestructura que nos permita tener 24 especialidades, geriatría y pediatría, emergencia a las 24 horas. Automáticamente calificamos a tener dos ambulancias del SAMU, aparte de la que tenemos nosotros. Las ambulancias del SAMU son las ambulancias mejores equipadas que tenemos aquí. ¿Qué hacer con el policlínico municipal? El policlínico municipal es un policlínico privado, donde las consultas te cuentan cinco soles, pero los análisis clínicos o las radiografías, las ecografías, dejan la mitad de tu sueldo. Por eso siempre digo, dejemos de lucrar con la salud. ¿Cancelarías esas concesiones? Yo no las puedo cancelar, son concesiones privadas, pero sí vería la forma de crear un convenio con el Minsa para que haya salud de calidad en tarifa social. Y eso es lo que tendríamos que hacer. Dejemos, el alcalde o la persona elegida tiene que dejar primero sus intereses personales. Tenemos que empezar a dejar un legado de servicio y de vocación. El alcalde siempre es el buen vecino, el mejor vecino. Así es. Y es lo que tenemos que hacer. No nos podemos volver a equivocar. Venimos cometiendo errores, venimos escogiendo más de lo mismo y venimos equivocándonos en el voto. Que ya no nos vuelvan a robar. O sea, que ya no nos vuelvan a robar. Es lo que yo les digo a mis vecinos con sinceridad. No vengo a competir con nadie, Manuel. Vengo a participar. Son doce candidatos. Quiero que evalúen mis propuestas. Creo que después de haber sido regidor, Dios me ha regalado cuatro años de universidad de la vida. En algún momento nos encontramos en Lurín. Así es. Donde he podido estar en una jefatura, he podido estar como asesor en gestión de riesgos y desastres, he estado en Santo Domingo de los Olleros como gerente de seguridad ciudadana y ahora como gerente municipal. Y creo que Dios me ha regalado estos cuatro años de experiencia. Me está preparando para algo, no lo sé, pero si me permite ser alcalde de Jesús María, tengo por seguro que se van a sentir orgullosos de la autoridad que han elegido. A plasmar entonces lo aprendido en los últimos años. Sí, a plasmarlo. A plasmarlo y a dejarlo en mi tierra. Muy bien, Jesús. En cuanto al tema de juventudes, quisiera preguntarte porque tú sabes que en Jesús María lamentablemente suele haber mucho lo que es droga, muchos jóvenes que se van por el lado, por el mal camino, como se dice, ¿no? ¿Qué planteas frente a eso, el tema de juventudes? El tema de la droga llega porque tenemos a nuestra juventud sin oportunidades. Lo bueno que han hecho las anteriores autoridades debemos de continuarlo, pero corregir todas las falencias. La academia pre-universitaria fue una muy buena opción. Los programas para jóvenes, tanto en deporte como en cultura, tenemos que retomarlo. El centro cultural que había en Jesús María prácticamente ahora está en operativo. La Casa de la Juventud en un cincuenta por ciento. Ya la pandemia ya pasó. Yo recuerdo que antes había en Jesús María un centro de rehabilitación, me parece un gimnasio para personas de ese tiro. Sí, correcto. Había en la actualidad ya no existe. El centro José Jesús María, ¿no? El centro de rehabilitación, de verdad que, mira, esta gestión ha sido tan hermética, no sé si todavía sigue funcionando, pero de hecho que nosotros tenemos que ver, primero, tenemos que darle a los jóvenes tiempo útil, ¿no? Ya sea para los que quieren estudiar y para los que quieren emprender un negocio, porque por ejemplo, hay un chico que quiere, por ejemplo, ser independiente y por qué no tener una escuela de barbería. Claro, muy interesante. Ahora que está en toda moda. Conozco al dueño de Master King, la mejor barbería de Lima y del Perú. Ajá. Que venga, lo invito, hago un convenio con él y que dé clases para mis jóvenes y que los vuelva barberos. El barbero te alquile una cochera, hermano, y te pone una barbería y comienza de a pocos y después termina cortándoles el cabello a la selección y se vuelven famosos. Es así, o sea, los he visto, pero cómo han ido creciendo en base a su talento. A veces no nacen para estudiar. Y a los que les gusta estudiar, su academia universitaria, tenemos cuántas, tenemos la Pacífico, la Garcilaso, hemos tenido las peruanas que dicen que se va a reactivar. ¿Cuántas universidades tenemos en el distrito? Varias. ¿Cuántas embajadas para poder hacer intercambios? Sí. Es cuestión de hacer gestión, Manuel, de verdad, pero no tocamos la puerta. No abrimos. Estamos hermetizados en cuatro paredes viendo beneficios propios y de eso no se trata la gestión municipal. La gestión municipal se trata de tocar puertas para abrir y traer mejoras para tus vecinos. En los últimos días se ha hablado mucho y se ha criticado bastante la fiscalización en Jesús María y sobre todo en un último caso que ha sonado bastante que hasta ha traspasado fronteras del gallito este, el gallito Claudio. ¿Qué opinas sobre este caso? En mi gestión no va a existir fiscalización, va a existir fiscaorientación, que es diferente. La fiscaorientación lo que hace es, como su palabra lo dice, orientar al vecino para no caer en sanción. Es simple. Primero, te enseño. Segundo, te llamo la atención. Tercero, te sanciono con una clausura temporal. Y discúlpeme, eres bruto y no entiendes, te clausuro. O sea, va a haber oportunidad para los emprendedores. Por supuesto. No va a ser una gestión represiva. Para nada. Yo no necesito vivir de la caja chica de las que han estado viviendo anteriores gestiones. ¿Por qué? Porque vives multando y multando a los negocios del distrito y eso se vuelve una caja chica. ¿Para quién? Y se vuelve también una oportunidad para la corrupción, por cierto. Por supuesto. Tenemos que poner un coto. Tenemos que hacer el primer año de orientación al contribuyente. Digamos, un emprendedor en Jesús María que pone un negocio, ese hombre necesita, o esa mujer, o esa persona que pone un negocio, necesita girar su dinero. O sea, no hay forma que tú demores. Le das la licencia en 24 horas, pero y el anuncio publicitario lo tiene cerrado dos meses. Pues no hay forma. Licencia, certificado de defensa civil y su anuncio tiene que salir en un laxo de 24 horas. Si su local tiene menos de 100 metros. Si depara una inspección técnica, como la que te manda la defensa civil, con riesgo más elevado. Por supuesto, ahí sí vas a demorar un poquito. Pero al emprendedor, al que viene con un capital a poner algo chico porque necesita girar su dinero. Una tiendita, una farmacia. Todas las facilidades. Todas. Mira, conozco Jesús María 47 años de mi vida. Es más, siempre has trabajado con los emprendedores. He tenido una revista comercial. Sé la problemática que ha habido. Sé los problemas que han tenido, no solamente para licencias. Sé cómo han sufrido con el tema de la carga y descarga. Sé cómo han sufrido con sus temas de inspecciones técnicas. Antes de las inspecciones técnicas, tú jalabas la primera y tenías dos oportunidades más. Ahora no. Ahora, tienes que pagar. ¿Estás mal? Tienes que pasar otra vez. ¿Estás mal? Tienes que pagar. ¿Qué? ¿Qué? Despluman al emprendedor. O sea, por algo tenemos una buena tributación. Por algo el vecino de Jesús María es uno de los más puntuales en el pago de su tributación. Para eso es. No para que nosotros estemos viviendo de la ganancia y de lo mínimo que tenga un comerciante, un empresario. No hay forma. No hay forma. Un alcalde primero tiene que conocer la problemática del distrito. Nosotros hemos hecho una encuesta para elaborar nuestro plan de gobierno. y de ahí hemos sacado cuáles son las principales falencias y por zonas. Y el primer acto de corrupción, Manuel, el primer acto de corrupción en este país es postular a un cargo para el que no estás preparado. Seamos realistas. Ese es el primer acto de corrupción. Una verdad bien dicha. El primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el que no estás preparado. Y uno, para pretender ser alcalde, primero tiene que gatear, después caminar y después corres. Porque si tú, sin saber gatear, caminar, quieres correr, terminas teniendo las autoridades que tenemos ahora en el gobierno. Bueno, seamos realistas. Así es. Bien, estuvimos conversando con Jesús Galvez. Él es candidato a la alcaldía de Jesús María por renovación popular. Por favor, dirígete a los vecinos de Jesús María. Tienes un minuto para... Queridos vecinos, no vengo a pedirles un voto. Vengo a participar de una contienda electoral donde hay 12 candidatos. Evalúen las propuestas, evalúen el plan de gobierno. Tengo la capacidad, el conocimiento, la experiencia para solucionar los principales problemas de mi distrito. La opción que me representa es la R. Si marcas la R, podré ser tu alcalde. El voto, tú lo decides. Muchísimas gracias, Manuel. Y de verdad, gracias por estar aquí en Polémica Municipal. Muy bien, Jesús, muchas gracias por estar con nosotros. Perdón, Pulso Municipal. Ahí está. Pulso Municipal, mil disculpas. Nos estabas rebautizando. Sí, sí, no. Pulso Municipal. Pulso Municipal. Y ya saben, todos los vecinos de Jesús María también pueden mantenerse informados en www.pulsomunicipal.com. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más de Pulso Municipal. Fuego refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa, Luis Alfonso Morey desde Digital TV Go, Edwin Cabelo desde el portal de investigación Lima Gris y Marcos y Fuentes desde Madrid con el micronoticiero La Encerrona. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. Por Fuego, enciende tu vida. Tu magazine favorito llegó para hacer de tus tardes las más divertidas. Un programa lleno de entrevistas y notas sobre gastronomía, moda y belleza. Y estarán complementadas con hermosas conductoras como Rocío Miranda y todas las chicas divinas. Vida divina y solo por fuego. Enciende tu vida. Fuego TV Enciende tu vida. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Yo soy Gloria Jimena y quiero invitarlos a sintonizar el programa Miscelania que muy pronto estaremos estrenando aquí en Fuego TV. Sobre todo porque vamos a hablar de empoderamiento femenino y cómo tú puedes utilizar todas las herramientas que te vamos a dar aquí para gestionar de manera adecuada tus emociones. Y también cambiar ese chip, cambiar esa mentalidad para que tú puedas ser la mejor versión de ti. Así que ya sabes, aquí entre nosotras nos empoderamos. No te pierdas Miscelania aquí en Fuego TV. Ya estamos de regreso en Pulso Municipal. Estuvimos conversando hace un momento con Jesús Galvez. Él es candidato de Renovación Popular a la Alcaldía de Jesús María. Y no se olviden también amigos que pueden volver a ver todas estas entrevistas muy interesantes para conocer un poco más de sus candidatos a través de nuestro canal de YouTube y también de nuestro portal que es www.pulsomunicipal.com Bien, pasando ya a nuestro segundo bloque, hoy estamos con otro candidato. Él es un joven candidato. Recordemos que el día de ayer hemos estado con Angel Mayorga, también un candidato bastante joven, de solamente 31 años. Y hoy día también estamos con otro joven candidato que viene desde Chorrillos. Él es un candidato, pero por ser joven tampoco no es un novato en política, sino también ya tiene un cierto recorrido político, del cual vamos a comentar ahora. Él es Yosadi Celada y ya tenemos su presentación lista. Adelante, producción. Yosadi Celada es un joven economista y activista social que postula a la Alcaldía de Chorrillos por el partido Juntos por el Perú. Ha seguido estudios de economía en la Universidad Nacional Federico Villarreal y participó en política desde su ingreso. En Chorrillos se ha dedicado a las actividades sociales y culturales que benefician a los vecinos. Tiene experiencia en el sector público en materia administrativa, logística, tesorería, tributación municipal y contrataciones. Está certificado por el OCE como especialista en contrataciones con el Estado, con especialización en proyectos de inversión pública y con estudios en maestría en gestión pública. Su visión de trabajo está enfocada en recuperar el distrito, garantizar la seguridad ciudadana, mejorar la infraestructura y el transporte. Luchar frontalmente contra la corrupción y generar acciones y espacios para la inclusividad. Una nueva propuesta de cambio para la política municipal. Él es Yosadi Celada. Bien, ya estamos con Yosadi Celada, él es candidato a la alcaldía de Chorrillos por Juntos por el Perú. Yosadi, buenas noches, bienvenido a Pulso Municipal. Bien, un joven, talento que se lanza a la alcaldía de Chorrillos. Cuéntanos un poco más sobre ti. La gente dirá, eres jovencito, te ven casi, casi, casi un niño. Claro que sí, mira, Manuel, primero, quiero agradecer la invitación, agradecer al público de Pulso Municipal por la presencia, por estar conectados para poder escuchar las propuestas bastante concretas y bastante serias que tenemos para el distrito de Chorrillos. En realidad es muy cierto, soy una persona bastante joven, yo tengo 27 años, pero eso no quiere decir que no haya una experiencia detrás, que no haya un recorrido político y haya un recorrido en la gestión pública para poder lograr los objetivos y hoy aspirar a la alcaldía de Chorrillos. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia, primero un poco la experiencia política, experiencia profesional, porque precisamente hace un momento conversábamos con otro invitado, Jesús Galvez, nos dijo una frase que vamos a dejarla ahí, la vamos a tratar de patentar porque está muy buena. El primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el que no estás preparado, ¿qué opinas sobre eso? Claro, en realidad eso es muy cierto, pero acá hay un factor muy importante, la edad no es una variable de capacidad, uno es capaz en cualquier etapa de la vida, se demuestra tanto en la vida profesional, así como en la vida personal. Yo te quiero contar la experiencia que yo tengo, primero en la parte política y luego quiero ir a la parte profesional. En la parte política yo inicié mi carrera cuando tenía 18 años, cuando ingresé a la universidad, yo soy de la Universidad Nacional Federico Villarreal y ahí inicié mi vida política. Entonces yo siempre quise en realidad participar en política, estudié economía porque vi en esta profesión la más adecuada para poder administrar correctamente los recursos y tomar muy buenas decisiones. Entonces yo ingresé a la universidad con la intención de participar en política porque es una vocación que viene a mí desde muy pequeño. Entonces ingresé a la universidad, participé en grupos estudiantiles, hice activismo como dirigente estudiantil y luego dije voy a venir acá al distrito donde he crecido. Hiciste digamos tus pininos políticos cuando fuiste a tu etapa universitaria. Exacto, entonces fui a participar a Chorrillos. En Chorrillos conocí al igual que en la Universidad Federico Villarreal a gente que era aprista. Entonces yo inicié mi carrera política en el APRA, fui secretario general de la juventud aprista de Chorrillos, inicié, me formé, pero bajo una corriente, la corriente de allá de la torre, una corriente correcta, una corriente que está direccionada a hacer bien las cosas. Al pasar los años yo tomé la decisión porque ya no me gustaban las cosas internamente, cómo se estaban llevando y decidí dar un paso al costado. Es así que me volví independiente y posteriormente pues ya inicié mi carrera oficialmente como candidato a alcalde. Pero eso no quiere decir que yo sea un improvisado, no quiere decir que yo por elecciones municipales esté participando en política en mi distrito, busque demostrar a través de diferentes actividades que a mí me interesa trabajar por la gente. Este trabajo inició conjuntamente con otro grupo de jóvenes, como te dije, hace ya cerca más de ocho años. Y a través de diferentes actividades sociales, culturales, deportivas, fuimos haciendo trabajo constante y sobre todo demostrando las muy buenas intenciones que teníamos en diferentes asentamientos humanos del distrito. Pero el año pasado dijimos no, no podemos permitir que las cosas sigan igual en nuestro distrito, no podemos permitir que las cosas sigan igual en nuestro país. Es momento de que una generación de jóvenes tome la aposta y tome el liderazgo para hacer las cosas bien. Porque en verdad, al igual que muchos ciudadanos, yo también estoy totalmente decepcionado. Estoy decepcionado del político tradicional, de ese concepto que nos lleva a decir hay que dejar atrás esa política del pasado que representa a todas esas personas que de alguna u otra forma están mal acostumbrados a ver la política como un negocio. Y eso no podemos permitir. Es por eso que dije no, tengo que tomar la decisión de ingresar a política. Porque en política se toman las decisiones. En política puedes cambiar el futuro y generar las oportunidades para muchas personas. Entonces dijimos no, vamos a cambiar las cosas. Y es así que tomamos la decisión de como proyecto formalizarnos e ingresar. Y es así que Juntos por el Perú nos invitó. Nos hizo la invitación para poder participar con ellos en estas elecciones municipales. Y nosotros encantadísimos. ¿Sabes por qué? Porque ellos jamás nos pusieron como condición una cuota económica. Nunca nos dijeron, ¿sabes qué? Yosadi quiere ser candidato a alcalde de cuesta 30 mil dólares. Como lo cuesta en otras agrupaciones polínicas. Y ahora que está tan de moda en Chorrillos, se está hablando mucho sobre cuotas a regidores. Ha habido el otro día que estuvimos conversando también con otro candidato a Chorrillos, con el doctor Vázquez de Somos Perú. Y nos comentaba también cosas gravísimas, ¿no? Denuncias, corrupción, cobra de cupos y mucho más. ¿Cuánto cuesta ser regidor en tu partido? No cuesta nada. Lo único que yo pido es vocación de servicio. Y que representen a su comunidad. Que tengan la intención verdadera de poder trabajar. Yo en verdad critico, repudio, esos actos indebidos que nos llevan a que la política sea representada por actos de corrupción. El hecho de que una campaña se financie a través de cosas ilícitas, va a llevar a que cuando lleguen a gestión, no lleguen a trabajar. Lo que van a querer es recuperar el dinero que invirtieron en campaña. O sea, si uno se pone a sacar números, Manuel, de la inversión millonaria que hacen los partidos tradicionales en el distrito de Chorrillos, uno se queda sorprendido. Oye, ¿de dónde sacan tanto? ¿Cuál es la verdadera intención? ¿Por qué postulan tantas veces? O sea, tres, algunos cuatro veces. El exalcalde de Miyashiro que se quiere ir por los 24 años de gestión. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ven a Chorrillos como su mina de oro. Exacto. Y eso es lo que pasa. Ellos lo que están haciendo es comprar votos en el distrito. Nuestro distrito no hay un cambio político, no hay un cambio generacional hace casi 30 años. Hay mucha gente como de tu edad o de repente de mi edad que no ha visto otro alcalde. No se acuerda de otro alcalde. Exacto. Mira, yo tengo 27 años y desde hace 24 años está la familia Miyashiro. No he visto otro alcalde. No he visto otro alcalde. Y Chorrillos tiene la misma foto desde hace 10 años. Este es casi igual, ¿no? Lo único que ha cambiado creo que es la avenida Güellas que la ha hecho Lima. Exacto. Que ha sido una obra de Lima Metropolitana. Bien. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa y vamos a regresar. Estamos conversando con Yosadi Celada. Él es candidato a la alcaldía de Chorrillos por Juntos por el Perú. Esto es Pulso Municipal y volvemos. Fuego refuerza su programación periodística. Con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa. Luis Alfonso Morey desde Digital TV Go. Edwin Cabelo desde el portal de investigación Lima Gris. Y Marcos y Fuentes desde Madrid. Con el micronoticiero La Encerrona. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. Por Fuego. Enciende tu vida. Tu magazine favorito llegó. Para hacer de tus tardes las más divertidas. Un programa lleno de entrevistas y notas sobre gastronomía, moda y belleza. Y estarán complementadas con hermosas conductoras como Rocío Miranda y todas las chicas divinas. Vida divina y solo por Fuego. Enciende tu vida. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Yo soy Gloria Jimena y quiero invitarlos a sintonizar el programa Miscelánea que muy pronto estaremos estrenando aquí en Fuego TV. Sobre todo porque vamos a hablar de empoderamiento femenino y cómo tú puedes utilizar todas las herramientas que te vamos a dar aquí para gestionar de manera adecuada tus emociones. Y también cambiar ese chip, cambiar esa mentalidad para que tú puedas ser la mejor versión de ti. Así que ya sabes, aquí entre nosotras nos empoderamos. No te pierdas Miscelánea aquí en Fuego TV. Estamos de vuelta aquí en Pulso Municipal y me están preguntando cómo nos vendes de chorrillos. Nos pueden ver en el 14.3 de Televisión Digital Terrestre y también en tu operador de cable favorito. Y si no tienes cable, no tienes televisión en tu casa, no hay pretexto. Tienes un celular en casa y puedes instalar el aplicativo de Fuego TV. Fuego TV enciende tu vida también en tu celular. Y bien, seguimos conversando con Yosadi Celada. Muchos por ahí en las redes sociales ya han visto que te están titulando como el outsider. Así es, en realidad nuestro proyecto está generando mucha expectativa en la población porque no tan solo representamos un cambio generacional en política en nuestro distrito y en nuestro país, porque soy el candidato más joven, sino que también representamos un proyecto que es profesional, un proyecto serio, un proyecto que tiene muy bien aterrizado y muy bien detectados cada propuesta sustentada para poder darle solución a los problemas que tiene nuestro distrito. Antes de hablar un poco de tus ejes principales de tu propuesta, quisiera preguntarte también quiénes te acompañan en tu plan de trabajo, como tu equipo técnico, como tus regidores. ¿Quiénes te acompañan? Claro, claro. Porque muchas veces se suele decir, ¿no? Están poniendo un candidato jovencito, pero seguro que los que están detrás son ya viejos lobos, que lo están utilizando, lo están titiriteando, como se dice, ¿no? Así es. En realidad, eso es toda la política del pasado, lo que vamos a poder ver en los políticos tradicionales, y quiero enfatizar bastante en eso. Pero nosotros no representamos eso. Detrás de nuestro proyecto se encuentran profesionales que nos han acompañado desde el comienzo de este proyecto. Yo les quiero comentar que hemos sido el único proyecto como partido de presentar a su equipo técnico. Las demás agrupaciones políticas no han presentado, y no han presentado porque no tienen equipo técnico, porque no se han preocupado en formar todos los profesionales con los cuales van a gobernar. En nuestro caso, la prioridad número uno que nos pusimos el año pasado al iniciar este proyecto fue tenemos que convocar a un especialista, a un profesional en seguridad ciudadana que ayude a minimizar, que ayude a mitigar, a reducir la tasa de delito en nuestro distrito. Y para eso convocamos a un profesional que siempre sale en televisión, que cuando pasa algo en el país sobre seguridad ciudadana, lo llaman a él. Y este es el general de la policía, Alberto Jordán. Ah, mira, qué interesante, Alberto Jordán. General ya viene con una... Entiendo que ha sido gerente de seguridad ciudadana en varias comunas. Así es, ha sido gerente de seguridad ciudadana en la municipalidad de Surco. Además, como policía ha sido intachable, ha sido jefe del SWAT, ha dirigido bastantes agrupaciones élites de la policía. O sea, tiene una experiencia bastante enriquecedora como policía, y además tiene una experiencia ya afuera, en el retiro, como especialista en seguridad ciudadana. Y eso es lo que a nosotros en verdad nos fortalece. Además de eso, también tenemos en la parte de salud pública a un doctor que es médico, el doctor Ricardo Sarabia, que viene con toda la experiencia de haber sido director general de varios hospitales regionales, y él viene con un concepto de municipio saludable. Entonces, además de eso, en la parte de infraestructura, tenemos al arquitecto Pazalacua, tenemos al ingeniero Rodolfo, en la parte, vamos a decirlo así, de desarrollo sostenible, porque nuestro proyecto, nuestro plan de gobierno habla de desarrollo sostenible, tenemos al ingeniero Chupitaz, y en la parte legal también tenemos muy buenos abogados. O sea, nuestro equipo está muy bien formado. Nos hemos preocupado que no tan solo nuestros candidatos a regidores, que son nuevos en política, también estén acompañados de un equipo técnico que nos ayude a lograr y a concretar todas las propuestas. Que el primero de enero del 2023, mi persona y mi equipo de profesionales y mi equipo de regidores no se van a sentar a aprender, nos vamos a sentar a ejecutar. La población quiere cosas rápidas, la población no quiere esperar que el político se siente a aprender. Ya hemos pasado una experiencia hace ahora poco, y eso no puede volver a pasar. La gente quiere soluciones, la gente quiere a alguien que esté preparada. Y nosotros estamos listos para entrar a la cancha y patear la pelota y meter el gol. Muy bien, Yosadi. Quería hacerte una pregunta también. Mucho en las redes sociales se está comentando que tú has sido parte del equipo de un candidato de Alianza para el Progreso, de Fernando Velasco. ¿Qué hay de cierto con eso? En realidad, cuando yo en las elecciones pasadas me alejé del APRA, por lo que te comenté, por la decisión que ya no había un liderazgo, decidí apoyar a un candidato que generaba expectativas hace cuatro años. Pero después de todo lo que salió, yo tomé la decisión ya hace un bastante tiempo de dar un paso al costado y dejar de apoyarlo como técnico y dedicarme ya a mi carrera política. ¿Es verdad que tú escribiste su plan de gobierno? ¿Se comenta también eso? Apoyé en el equipo técnico. Muy bien. Estamos conversando hoy día con Yosadi Celada y nos está haciendo algunas confesiones importantes para el desarrollo de la campaña. Entonces, como técnico has aportado en la parte económica, me imagino. Claro, exacto. Es parte de la profesión como economista y también como especialista en gestión pública. O sea, no vienes a aprender. Conoces el tema. Así es. En Chorrillos, ¿cómo está el tema económico, el tema presupuestal? Mira, el año pasado la municipalidad ha tenido un presupuesto de 168 millones de soles. De los 168 millones de soles, no se ejecutaron al terminar el 2021 46 millones. La municipalidad de Chorrillos ha sido la más ineficiente a nivel de Lima Metropolitana. Entonces, yo quiero darle ese mensaje a los vecinos. Que se acabaron las excusas de que la municipalidad nos diga que para poder atender una pista rota, para poder atender la necesidad de algún asentamiento humano, diga, no hay presupuesto. Presupuesto existe. Les estoy manifestando. El año pasado la municipalidad no ejecutó 46 millones de soles. En verdad, da vergüenza. ¿Qué se pudo haber hecho con esos 46 millones de soles? Se pudieron haber ejecutado muchas obras. Haber iniciado muchos proyectos. Haber puesto un granito más de arena en tanta población vulnerable que tiene el distrito después del golpe de la pandemia. Se pudo haber incentivado muchas cosas. Más áreas verdes. Mejorar los servicios de calidad del distrito. ¿Pero qué se hizo? Nada. Y a nivel de proyectos de inversión, la municipalidad solo ejecutó el 30% de su presupuesto. Si los vecinos se preguntan por qué el Parque Fátima está como está después de varios meses. Justo a propósito de eso, veníamos por el camino, ¿no? Justo pasamos por ahí acá con los chicos de la producción, en el taxi. Y me preguntaban, oye, ¿hasta cuándo va a estar esto? ¿Hasta cuándo va a estar esto? Justo lo quieren hacer en la época de elecciones. Y eso es a consecuencia que el año pasado, todo el banco de proyectos que había programado a la municipalidad de Chorrillos, no fue ejecutado. Solo se ejecutó el 30% de lo que se programó. Dentro de esos proyectos estaba el Parque Fátima, estaba el Morro Solar. Y hablo del Parque Fátima que se ha adjudicado por un monto de 5 millones. Y el Morro Solar se había destinado un valor estimado de inversión de 10 millones de soles. Que, por cierto, también está paralizado. Y los vecinos se preguntan por qué. ¿Saben vecinos por qué se paralizó? ¿Qué ha pasado ahí? Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Mira, la municipalidad convoca el proceso para poder otorgar buena pro, para que las empresas diferentes, constructoras, se presenten para esta obra del Morro Solar. Y todos sabemos que el Morro Solar es patrimonio histórico. Claro. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Contra la orilla, agarra, realice municipalidad. A ver, por favor, tráeme la autorización del Ministerio de Cultura. No estaba desafectado. No hubo. No tenía autorización alguna. No había autorización del Ministerio de Cultura. Sorprendente. La municipalidad pensaba destinar 10 millones de nuestro presupuesto para ejecutar una obra que no tenía autorización de la entidad competente. Y ahora, no me digas que se ha perdido ese dinero, porque puede haber pasado. Ahora, ¿sabes cuál es el detalle ahí? Que ese presupuesto ni siquiera viene del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, es la política del vago. Todas las personas, los gerentes que están actualmente en la municipalidad, todos son unos ineficientes. ¿Por qué? Porque buscan lo fácil. ¿A qué es lo que voy? Que todos los proyectos de inversión que actualmente la municipalidad financia, todos son con recursos de la municipalidad. Es decir, es plata de ustedes, vecinos. O sea, no es como en otras municipalidades que andan preocupados en ganar metas, ganar concursos, el ranking de munis y mucho más. No, acá en Chorrillos no es así. No se preocupan por tener una buena ejecución. Si te estoy contando que el año pasado justamente no ejecutaron 46 millones de soles. Entonces, para el Ministerio de Economía y Finanzas, a esta municipalidad le sobra el presupuesto. ¿Y cómo le sobra? ¿Para qué te voy a financiar si a ti te sobra presupuesto? Ese es el criterio. Y eso es lo que está pasando actualmente. Y el presupuesto que sí se ejecuta, encima se ejecuta mal. Y ya es lo que yo he manifestado hace aproximadamente dos meses, la denuncia pública que yo hice, cuando la municipalidad, el 29 de diciembre, hizo una compra de dos nacimientos a 40 mil soles. Sí, escuché sobre ese tema. ¿Después de Navidad? Después de Navidad. O sea, ¿te imaginas como si a los chorrillanos no sobrara el presupuesto para poder financiar este tipo de necesidades que no son prioritarias? Pero eso es lo que está pasando actualmente en la municipalidad. Y mientras los políticos, mientras los gerentes, no le den el poder más importante a la población, que es el conocimiento y la información, estas cosas van a seguir pasando. Tenemos que buscar que nuestra gestión sea abierta, que nuestra gestión sea transparente, que los vecinos sepan al comienzo de año cuánto es su presupuesto, que la municipalidad los convoque para ver en qué se gasta. Y a fin de año la municipalidad le diga, en esto gasté, de forma transparente. Así tiene que ser. Se habló mucho durante la campaña política del actual alcalde de Chorrillos, el señor Sergio Miyashiro, sobre el tema de la digitalización de la municipalidad. Hoy en día vemos que en algunos temas tienen registros web, cositas así, pero realmente yo no lo veo digital. ¿Qué le falta a Chorrillos para realmente ser un distrito digital? Le falta innovar. Si bien es cierto, contamos con algunas plataformas virtuales, que en realidad han sido a disposición de la PSM, porque ahora la PSM, la presidencia del Consejo de Ministros pone software a disposición de todas las entidades, de forma gratuita, para que justamente bajo la política de cero papel puedan sistematizar, digitalizar sus sistemas de trámite, atención de trámites administrativos. Pero tenemos que ir más allá. No podemos quedarnos viendo el árbol. Tenemos que ver el bosque. Y nosotros, dentro de nuestro plan de gobierno, estamos proponiendo sistematizar los programas sociales que existen en el gobierno local. En este caso es el vaso de leche y el comedor popular. Donde muchas veces hay problemas con los padrones que duplicados, que te inventan gente que no existe para cobrar la provisión y mucho más, ¿no? Esa es la intención. A través de digitalizar todo el programa de vaso de leche y el comedor popular, toda la lista de beneficiarios va a ser abierta, transparente. Tú la vas a poder encontrar vecino en la página web. Vas a poder buscar tu comité y vas a ver, y va a estar actualizado de forma diaria por consumo, quién han sido los beneficiarios que están en la lista y quiénes son los que están consumiendo. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo va a ser eso? Lo vamos a hacer poniendo un sistema de huella digital en cada comité. Yo voy a invertir en eso. Pero tú miras, oye, ¿por qué estás? Muy bien. ¿Sabes en qué me va a ayudar al mediano y a largo plazo tener actualizado mi padrón electoral de la población vulnerable del distrito? Que cuando vuelva a haber otro problema sanitario, otra emergencia donde el gobierno central ni siquiera supo... Ya no vas a tener que empadronar como loco. Todos los vecinos saben que cuando comenzó la pandemia, el gobierno central no sabía quién era pobre y quién no. Pero a través de este sistema, nosotros vamos a poder obtener información en línea. Además que vamos a poner a chambear a la Gerencia de Desarrollo Social para que tenga actualizado el SISFO, que es la base de datos justamente de nuestra población vulnerable. Los programas sociales tienen que destinarse de forma correcta. En verdad, la persona que necesita la ayuda del gobierno local a través de sus programas sociales tiene que ser la persona que realmente necesita. Y para eso, teniendo sistematizado, habiendo hecho un análisis, cada SOL que va a destinar la municipalidad lo vamos a hacer de forma eficiente y de forma correcta. Así se tienen que hacer las cosas. Usar las herramientas tecnológicas para ejecutar. Muy bien, estuvimos hoy día conversando con Yosadi Celada, a quien agradecemos haber estado con nosotros en esta oportunidad y también espero que no sea la última vez que nos acompañes aquí en Pulso Municipal. Y nada, dirígete por favor a todos tus electores. Tienes un minuto. Vecinos, muy buenas noches con todos. Quien les saluda es Yosadi Celada, economista de profesión, especialista en gestión pública. Yo quiero darles y transmitirles el mensaje que nosotros no somos un proyecto improvisado. Somos un proyecto joven que representa un cambio generacional en política, pero que también viene con experiencia, viene con capacidad. Ya nosotros lo venimos demostrando durante nuestros años, tanto en política y también en el desarrollo de la gestión pública. Así que es momento de elegir bien. Es momento de que ustedes vecinos puedan optar por una opción que quiere en verdad trabajar por los vecinos chorrillanos. Así que muchas gracias por haber estado en la expectativa hoy día de poder escuchar nuestras propuestas y agradecerte a ti, Manuel, y a todo el equipo de producción por la invitación. Bien, Yosadi. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, estuvimos conversando con Yosadi Celada, el outsider chorrillano. Y nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con lo último de Pulso Municipal. Fuego TV Enciende tu vida Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Yo soy Gloria Jimena y quiero invitarlos a sintonizar el programa Miscelania que muy pronto estaremos estrenando aquí en Fuego TV. Sobre todo porque vamos a hablar de empoderamiento femenino y cómo tú puedes utilizar todas las herramientas que te vamos a dar aquí para gestionar de manera adecuada tus emociones. Y también cambiar ese chip, cambiar esa mentalidad para que tú puedas ser la mejor versión de ti. Así que ya sabes, aquí entre nosotras nos empoderamos. No te pierdas Miscelania aquí en Fuego TV. Gracias por acompañarnos en una edición más de Pulso Municipal y recuerda que puedes también mantenerte informado sobre todo el ámbito municipal, regional y ahora la campaña política en nuestro portal informativo www.pulsomunicipal.com y también en todas nuestras redes sociales. Por último, también invitar a todos los candidatos, si tú estás postulando algún distrito dentro del IME Callao, provincias o en todo el Perú también, puedes ser parte de Pulso Municipal TV y llegar tu propuesta a más de 100 cable operadoras a nivel nacional y el mundo a través de la página web y el aplicativo de Fuego TV Enciende Tu Vida. Su amigo Manuel Andrés Coronado se despide. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos el día de mañana. Cerramos la semana con más invitados en Pulso Municipal. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!